hola a todos bueno hoy os traigo una receta de pollo es más bien es una receta de aprovechamiento porque bueno tenía unas cuantas cosas y he dicho pues voy a hacer esta esta receta para este plato yo he utilizado un cuarto de pollo cortado en trozos dos cebollas medio calabacín si es grande si es pequeño un calabacín dos rodajas de calabaza dos patatas grandes y dos dientes de ajo cortado en láminas para las especias una cuchara pequeña de cúrcuma media cuchara pequeña de pimienta negra molida media cucharada de pimentón rojo dulce en mi caso dulce si lo queréis picante picante pero yo he utilizado el pimentón dulce un poco de esmen una cucharada de cilantro picado si no tenéis si no queréis cilantro porque nos guste podéis utilizar perejil sal al gusto aceite de oliva y medio litro de agua bismillah empezamos bueno en una cazuela esta vez no lo voy a hacer en el tallín en una cazuela pongo el aceite el ajo cortado en láminas y los cuartos de pollo lo doramos bien y mientras que se va haciendo el pollo vamos cortando las cebollas la zanahoria el calabacín la calabaza y demás cortamos las cebollas picadas en trocitos pequeños las zanahorias las cortamos en rodajas el calabacín yo he utilizado en medio porque era bastante grande entonces lo he partido de esta manera y las dos rodajas de calabaza cortadas en dados una vez que ya se nos está haciendo el pollo incorporamos la cebolla añadimos la sal al gusto la cúrcuma la pimienta el pimentón y un poquito de cilantro si no os gusta el cilantro lo podéis sustituir por perejil lo removemos bien cuando ya está un poquito blanda la cebolla vamos a echar la zanahoria y sofreímos también con el pollo incorporamos las dos patatas y le vamos a incorporar medio litro de agua para que vaya cociendo yo lo he bajado al mínimo porque él el fuego que de mi cocina es bastante grande entonces lo he bajado al mínimo una vez que lleva 15 unos 15 minutos cociendo le vamos a incorporar el esmen que es la mantequilla amarga esta mantequilla ya tenéis la receta subida al canal os pondré el enlace por aquí arriba por si queréis verlo se utiliza mucho en las en las cocinas en los platos marroquíes y le da un sabor muy rico al pollo cuando vemos que ya la patata y la zanahoria se van ablandando ya terminamos de añadir la calabaza y el calabacín y dejamos que cueza que se termine de reducir el agua que del caldo a mí me gusta hacerlo como tres horas antes de cenar para que los sabores cuando ya apago el fuego que ya se ha hecho el pollo para que los sabores se vayan mezclando entre sí y repose un poco el guiso entonces antes de servirlo en la cena cocemos uno o dos huevos y cuando vayamos a servir el plato ya caliente ponemos los huevos encima del pollo y ya estaría listo para servir y comer y nada más espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego